Máser en Periodismo Digital en el Instituto Universitario de Postgrado, Universidad Carlos III de Madrid, Autónoma de Barcelona y la Universidad de Alicante, en sociedad con el Grupo Santillana de España. Editora web y de Audiencias de Perú 21. Acapacitado sobre herramientas digitales, nuevos medios y redes sociales a diarios y organizaciones de Perú, Argentina, México, Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Paraguay, Guatemala, Ecuador y El Salvador. Culminó un diplomado de Periodismo Digital en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Brindó talleres presenciales y virtuales y ofrece consultorías en social media. Directora de la web Clases de Periodismo y de Cine Etiquetas. Medio Digital LGBTIQ. Profesora de la Maestría de Periodismo Digital para la Universidad de Guadalajara. Y bloguera de la FNPI. Docente en Isil. Bueno, muchas gracias a los que están presentes. El tema del cual voy a hablarles hoy día es sobre las redacciones. La mayoría son jóvenes aquí y me gustaría comentarles un poco las necesidades que tenemos hoy día en las redacciones, no solamente de América Latina, sino en general de Estados Unidos y Europa. De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado desde clasesdeperiodismo.com, hay una gran necesidad de talento joven que tenga conocimiento sobre nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo necesitamos establecer redacciones multidisciplinarias y multigeneracionales. Es decir, que este mix entre personas de 30, 40, 50 años y jóvenes recién ingresados de las universidades es positivo porque nos permite crear contenido de calidad y contenido que sintonice con las audiencias. Hoy día nuestro público objetivo puede ser muy variado, de acuerdo, si hablamos de un medio generalista. En un medio generalista tenemos audiencias que van desde los 17 hasta los 50 años. ¿Cómo conquistar a esta audiencia? Se habla mucho de los milenias y hacemos contenido supuestamente para los milenias, pero lo cierto es que si acá hay varios milenias, me van a decir, quizás me van a dar la razón que ese contenido no los representa o no les interesa, ¿no? Hacemos muchísimo contenido con esa bendita palabra clave de milenias y a los milenias no les importa nada. Porque realmente es difícil lograr sintonizar con las necesidades de lo que los jóvenes quieren leer. ¿Qué es lo que quieren leer los jóvenes? Se presume que los jóvenes quieren leer virales. Se presume que los jóvenes solamente consumen notas de gatitos, puro buzzfeed y todas esas listas que están tan de moda. Pero lo cierto es que la audiencia es bastante crítica y muchos de los que nos critican y nos cuestionan hoy día en las redes sociales son jóvenes. Que si bien es cierto que no quieren leer un texto inmensamente grande sobre políticas públicas, son jóvenes preocupados por lo que está ocurriendo en su país. Creo que ha llegado el momento de entender que a los jóvenes no solamente les interesa la diversión, un poquito de cultura, un poquito de fiesta, juerga, sino que también les importa qué va a pasar con ellos más adelante. Por eso que es importante diversificar el contenido. Entonces creo que una de las claves que vamos a empezar a nombrar esta tarde sería uno, redacciones multigeneracionales, es decir, redacciones con varias generaciones de periodistas de diferentes edades, de diferentes tendencias políticas, de diferentes posiciones sobre el país que tienen diferentes intereses. Al mismo tiempo necesitamos redacciones en las que los jóvenes, que son realmente jóvenes, aporten con contenido que sea de su interés. Porque mucho nos engañamos los jefes grandes a la hora de decir vamos a hacer un suplemento juvenil y hacemos lo que a nosotros nos gustaría leer y nosotros ya no tenemos 20 años. Entonces creo que es importante hacer ingresar a las redacciones a estos jóvenes con ideas. con ideas, con ganas de hacer periodismo, con ganas de hacer cosas nuevas. Pero sí creo que hay un problema y creo que en eso tenemos la culpa mucho de los profesores, muchos de los que estamos formando periodistas, es que no les enseñamos realmente a veces, a veces, lo que es el mundo real, o sea, lo que es un periódico en verdad. Un periódico hoy en día tiene la soba al cuello con el tráfico. El bendito tráfico nos ha hecho hacer cosas terribles y también nos ha hecho hacer cosas buenas. Una de las cosas terribles que nos ha hecho hacer el tráfico, mirando el Google Analytics y todas las cifras que podemos consumir, es que la gente consume bastante basura, contenido basura. Y ante esa máquina que produce basura, generas clics, 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 y llega un momento en que te das cuenta que de pronto tu medio está lleno de ese tipo de contenidos porque te dan tráfico y el tráfico se puede resumir en éxito. Pero yo creo que para definir el éxito no solamente debemos contemplar el tráfico, sino también la reputación, el compromiso, el servicio. Entonces creo que se puede hacer un periodismo utilitario, se puede hacer un periodismo de servicio, se puede hacer un periodismo que haga bien a nuestra sociedad sin necesidad de sacrificar este tipo de contenidos que sí son un éxito. Porque hoy en día todo lo puedes medir. Muchos jóvenes a veces nos escriben y dicen queremos notas sobre tenis, sobre baloncesto, y cuando tú haces una nota de tenis o baloncesto, en el Google Analytics te das cuenta que nadie lo lee. Cuando te piden notas sobre ajedrez, nadie lo lee. Cuando te piden notas sobre actividades culturales, nadie lo lee. Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos dos opciones. Puede ser que la nota esté mal hecha. Puede ser. Pero también es cierto que a la gente le da mucha vergüenza, mucha pena, como dicen aquí, decir, oye, ¿sabes qué? A mí sí me gusta ver notas de sangre. ¿Sabes qué? A mí sí me gusta leer notas tontas. ¿Sabes qué? A mí sí me interesa leer las notas de farándula. ¿Sabes qué? A mí sí me interesa todo lo que hacen estos chicos reality que salen en Televisa y en estos programas. En Perú tenemos un montón de guerreros y cosas así. Entonces, a la gente le da mucha pena decir eso, pero consume eso. Entonces, tenemos que estar en esta dualidad entre cómo hacer contenido de calidad, mantener un tráfico alto, porque un tráfico alto es garantía de que tengas recursos. Por ejemplo, yo tenía siete redactores, ahora tengo veinte, y esto se puede lograr, no solamente porque el diario quiere que yo tenga más redactores, sino se ha logrado porque tenemos cifras exitosas. Estas cifras son resultado de este mix, este equilibrio entre el contenido que no te gustaría leer y el contenido que creo que debes leer. Yo como editora de la página web de Perú 21, tengo el reto de crear contenido que a la gente necesita, que a la gente le importa, contenido que no va a tener tráfico, pero que es importante que esté allí, y también tengo el reto de enterarme qué hacen los artistas y hacer notas un poco tontas sobre ellos. Pero yo creo que hay que darle la vuelta un poco a la farándula. Cuando yo agarré la web, yo no sabía nada de farándula, o sea, veía muy eventualmente, no conocía el nombre de los artistas ni nada de eso. Y de pronto me di cuenta que estos chicos, que no le han ganado a nadie, pero son famosos, son noticias, son trending topics, ¿y qué hacemos con ellos? Son virales a cada rato. Entonces, la idea era un poco darle la vuelta a los contenidos basura y ver cómo hacemos. Por ejemplo, no sé, X, Juanita, sale sin maquillaje en Instagram. ¡Oh! Entonces todo el mundo ve esa nota. Entonces nosotros decimos una vez una nota, como que Juanita salió sin maquillaje en Instagram y el mundo sigue igual. Entonces era así como confrontarle al lector, oye, una chica sale sin maquillaje y no pasa nada, no se acabó el mundo. Era como provocar un poco a la gente. Ahora, hay categorías que, por ejemplo, la gente consume y que no lo quiere decir. Por ejemplo, el sexo. El sexo es un tema que si ustedes googlean, acá hay un montón de medios mexicanos que publican notas de sexo, y dicen, ¿no? Según el estudio de la Universidad de la Verdad, el 80% de parejas no tiene orgasmo porque no se concentra. Y se hizo una muestra de 20 personas. Entonces, ese es un estudio mal hecho, no sé si existe, es mentira, posiblemente. Sin embargo, todo el mundo lo publica. Y tú revisas que lo sacan en México, en Argentina, en Perú, en Colombia, en todos los sitios. Entonces, definitivamente, el sexo es un tema que vende. Es un tema que te da bastante audiencia. ¿Qué hacemos? Entonces, a mí se me planteó la idea de tocar los temas de sexo. Entonces, yo dije, vamos a asignar a una redactora a que toque los temas de sexo, pero que solamente siga estas reglas. Uno, que los estudios sean realmente válidos. Es decir, esta muestra de a cinco personas que son felices en el amor no me sirve, sino realmente quiero un estudio de una universidad que valga la pena. Quiero que llámese a un ginecólogo, que llámese a un urólogo, que llámese a un sexólogo, que llámese a todos los expertos posibles, psicólogos, psiquiatras, todos los que tengan que hablar de sexo. Pero la nota no sale si es que no tienes eso. Entonces, las notas de sexo del diario tenían una diferencia, que era que todas las notas estaban bien argumentadas. Obviamente que la masa, la gran cantidad de gente, no se da cuenta del detalle. Simplemente dice, ay, Perú, en ti uno tiene una nota de sexo. Pero lo cierto es que nosotros teníamos una nota de sexo bien documentada. Eso como regla se ha mantenido, hemos logrado mantener un tráfico alto elevado, los medios nos han copiado, pero creo que es importante entender la necesidad de sacrificar a un redactor para un tema que te va a dar tráfico. Por ejemplo, en este caso, teníamos a una redactora asignada a temas de sexo. ¿Por qué? Porque eran temas que nos daban bastante tráfico, pero al mismo tiempo teníamos una reputación que cuidar. Es decir, yo no podía publicar cualquier cosa, teníamos que llamar. Y si el médico te dice, llaman a las tres, esperamos. Si el médico te dice, llaman a las cuatro, esperamos. Entonces, es importante que ustedes entiendan que no todo lo que se llama farándula, sexo, pornografía, es malo. Yo no vengo a defender estos contenidos, pero sí vengo a sustentar por qué un medio generalista puede tener estos contenidos sin necesidad de caer en el contenido basura. Por ejemplo, la industria del porno es un mundo amplísimo que merece cierta atención de los medios de comunicación, que no se trata de decir, mira el último video de la actriz porno, que eso no es periodismo. Pero podemos sacar notas en torno a la industria que te genera cierto tráfico. Pero hay algo que no debemos dejar de hacer. Todo eso que les he mencionado, hay que hacerlo. Hay que hacerlo para sobrevivir, para tener tráfico, para tener gente, para tener un videoreportero más, para tener más recursos, para tener más herramientas para medir nuestro éxito, etcétera. Pero lo que no debemos dejar de hacer por ninguna razón es hacer contenido que a la audiencia le sirva. Es decir, yo no puedo dejar de informar a la gente sobre la crisis económica, no puedo dejar de informar a la gente sobre qué hacer con el dinero extra que recibe en fiestas patrias en Perú, no puedo dejarle de informar a la gente sobre las enfermedades más peligrosas en el país, no puedo dejar de informar sobre la seguridad, no puedo dejar de hacerle pensar a la gente sobre el problema del terrorismo y la liberación de ciertos ex-terroristas que se están dando en el país. O sea, yo tengo que hacerle a la gente pensar en esas cosas, pero también tengo que darle el otro lado. Creo que es la única fórmula equilibrada para mantener un tráfico que me permita seguir creciendo como medio de comunicación generalista. Es muy diferente hacer un medio de comunicación generalista y tener una redacción generalista que hacer un medio de nicho. Yo tengo dos medios de nicho, uno es clasesdeperiodismo.com y el otro es sin etiquetas. En estos casos, yo no tengo que estar pensando en el tráfico como una obsesión, ni tengo que estar averiguando qué hacen los deportistas, cuáles son sus novias, no tengo nada que ver con eso, simplemente me centro en el objetivo. En el caso de clases de periodismo, el objetivo es enseñarle a la gente a entender un poco los cambios que se están dando en la tecnología, informando también de notas que son importantes sobre la seguridad de los periodistas, ¿no? Ayer martes mataron a un periodista en México. Es un medio que tiene un nicho muy claro, las necesidades de los periodistas. Acá yo no compito con Farahandula, no tengo nada que ver con eso, pero si hay algunos sucesos que hacen que yo me cuelgue de un trending topic, por ejemplo, si el huracán es trending topic, yo podría hacer notas de cómo cubrir el huracán o qué fuente seguir para tener la mejor información sobre el huracán. O sea que generar contenido que se haga interesante y que tenga éxito se basa mucho en la creatividad, en el ingenio y en el criterio. En Sin Etiquetas que es una web LGBT es obvio que todo el contenido tiene que ver con la comunidad LGBT. Yo no tengo nada que ver con el otro lado de la sociedad que no tienen intereses LGBT. Pero también tengo que hablar de políticas públicas, también tengo que hablar de cine, también tengo que hablar de series. Hay un boom de series hoy día que tratan el tema LGBT como nunca antes. Entonces creo que hay un mercado importante. Cuando nosotros creamos un medio de comunicación que ya no es tan difícil, antes los periodistas salían de las universidades con la idea de entrar a trabajar al periódico más grande del país. En Perú todos querían trabajar en el comercio, en México no sé, de repente ustedes tienen un objetivo de entrar a trabajar a este diario que es el más leído. Hoy día la tendencia no necesariamente es así. Hoy día muchos jóvenes cansados de leer lo mismo en los diarios y ahí hay que entrar todos en este saco, por ejemplo, yo sé que a veces Perú 21 comete errores y sacan otras tontas y todo eso en exceso. Muchos jóvenes no quieren ser parte del sistema y quieren crear sus propios medios de comunicación. Entonces, ¿qué les aconsejaría yo o cuando me piden consejo se los doy? No se te ocurra crear un medio generalista, o sea, tú no vas a poder competir con el universal de México que tiene no sé cuántos reporteros y tiene muchos recursos, o sea, no puedes hacer eso. Pero sí puedes crear un medio que responda a pequeños grupos de interés, por ejemplo, las series. Todo lo que es este boom de series de Netflix, Blink, HBO y todos estos sitios que están publicando series, series y series, te genera un tráfico impresionante. Es más, yo he pensado en tener un redactor que solamente me analice series de Netflix, porque basta la palabra Netflix me genera muchísimo tráfico y aunque parezca mentira, no cualquiera puede hacer la crítica de narcos, no cualquiera puede hacer la crítica de Ora She's New Black. Entonces, tenemos que encontrar un redactor que sepa explicarme, a mí que no he visto ninguna temporada, de qué se trata Juego de Tronos y ninguno de los redactores viejitos que estamos ahí, yo me meto al grupo, sabemos de qué trata, yo no entiendo nada, cuando yo corrijo es como si fuera la correctora de texto, porque yo en realidad no entiendo nada de los personajes, no entiendo por qué se fueron, por qué volvieron, no entiendo nada. Pero me toca exigir una cuota de Juego de Tronos, por ejemplo, el día de la final, el día del domingo, hace dos domingos, hace un domingo, la chica que estaba ahí felizmente sabía bastante de Juego de Tronos y hizo una nota del final de Juego de Tronos porque las hermanas, las malas, yo no recuerdo nada, yo corregía la ortografía, el titular atractivo, pero no entendía y necesitamos gente justamente que llene estos nichos, que llene el nicho de las series, que llene el nicho de los cómics, que llene el nicho de la gastronomía, no basta con decir ay qué rico este pollo que me comí, sino que hay que ser muy especializado, tanto así como por ejemplo para hablar de videojuegos, yo no sé nada de videojuegos, pero tengo redactores que se están especializando en videojuegos, como hay que tener redactores que se especialicen en gadgets. Hoy día la plataforma de contenidos es bastante amplia y si ustedes se preguntan quiénes pueden llenar estos vacíos, muchas veces no hay ese personal. Yo he visto narcos y todavía no tengo clara la crítica que yo haría, pero hay gente, hay gente joven que hace críticas muy buenas y que está consumiendo series todo el día, entonces creo que el editor, el gran editor, tiene que ser un poco cazador de este tipo de talentos, hay gente que se especialista en videojuegos, hay gente que se especialista en series, hay gente que se especialista en música, hay gente que se especialista en temas de ciudad, especialistas en temas de investigación, seguridad, y cada caso hay que tratarlo de manera diferente, en una organización tenemos que ser muy flexibles hoy día, por ejemplo, yo no le puedo decir a la persona que ve series que piense como yo, porque es una opinión, entonces va a haber cierto sesgo, en segundo lugar, si le tengo que meter presión porque quien sale primero con la crítica es el que más bonos apunta, si yo salgo haciendo mi crítica dos semanas después, a nadie le interesa, pero la crítica tiene que ser rigurosa también, o sea, yo tengo que preguntarle a este redactor, a ti te gusta Narcos o te parece una buena serie, pero cuántas series, cuántas Narcoseries has visto en tu vida, porque si me has visto una o dos, el patrón del mal y Narcos, no me puedes hacer una crítica de lo que significa esta serie, entonces yo creo que hasta educar a un redactor en la crítica de series es un trabajo y es un reto que antes no teníamos, o sea, yo jamás me imaginé que podías tener un tráfico tan alto solamente con Juego de Tronos, o solamente contando lo que va a tratar Narcos o lo que va a tratar la próxima serie de Netflix, o hablar de la misma competencia en términos de economía, por ejemplo, ¿por qué la gente prefiere Netflix y no Blink, que es un producto mexicano que también ha llegado a Perú? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Qué cosa tiene uno y qué cosa tiene el otro? ¿Por qué? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena suscribirme o no? Yo sé que casi todos son fans de Netflix, pero hay un producto adicional, no sabemos hasta cuándo dura el reinado. Entonces, en general tenemos nuevos retos. Hoy día las redacciones están formadas por gente variopinta que tienen gustos muy diversos. Si ustedes revisan algunos medios estadounidenses, hoy día buscan redactores especializados en identidad para que te hablen, por ejemplo, de las cuestiones de género que no son tan fáciles de abordar. Buscan redactores en temas LGBT porque no todo el mundo sabe informar sobre los temas LGBT. Por ejemplo, el otro día un delincuente fue atrapado y resulta que era travesti. Bueno, según todos los medios le pusieron travesti y ese término no era el adecuado. Era una persona transexual que siempre ha cometido un delito. Ese pequeño detalle de llamarlo travesti o transexual puede generarte en redes sociales un escándalo porque la gente te reclama que informes con propiedad y no era un travesti. El caso del hijo de Angelina Yolín que nació niña y bueno, estamos en hasta donde sabemos nosotros Angelina Yolín Brad Pitt le dicen John o sea, lo tratan como un niño. ¿Cómo explicarle a la gente este tema? Parece sencillo pero una serie de personas que trabajaron en la nota se hicieron unas bolas tremendas porque no sabían si decirle ella o él o él o ella. Bueno, para eso se necesitan redactores especializados en género sobre todo en países en los que está cada vez más en boga términos como identidad de género cuestiones de género ideología de género que es una redundancia pero que se usa bastante en países donde está tan polarizado el asunto de los matrimonios gays las uniones civiles entonces se necesita gente que tenga ese conocimiento. Las redacciones hoy día están formadas por gente que además de hablarte de economía del producto bruto interno tienen que hablarte de lo que va en tu bolsillo es decir de cómo ahorrar de cómo hacer que tu dinero sea por lo menos que te alcance que te hable también de las empresas y las finanzas o sea en realidad los retos que hoy día tenemos como medio de comunicación generalista son bastante grandes y las redacciones son bastante diversas yo creo que lo mejor que podía pasarme en este último año que ha sido que me he dedicado plenamente al diario Perú 21 donde yo trabajé mucho tiempo y regresé y todo ha sido tratar de crear esta redacción donde se mezclan generaciones donde podemos aprender de una periodista que tiene 20 años cubriendo el congreso y que se está adaptando a la era digital y al mismo tiempo jóvenes que por primera vez han salido de comisión a la calle y se han topado con lo que es un incendio y les ha tocado hacer una transmisión en vivo en Facebook Live y han tenido que tener el criterio de no enfocar a los muertos a los heridos sino que tratar de hacer un plano general para no ser morboso o por ejemplo el redactor que por primera vez va a cubrir una desgracia una tragedia y tiene que evitar acercarla y preguntarle a la señora cómo se siente porque es muy fácil desde aquí y desde allá decir eso no se hace pero cuando a ti te dan el teléfono y te dicen sal en vivo te ponen nervioso no sabes qué decir enfocas lo primero que puedes o sea yo entiendo los nervios y comprendo las coberturas en vivo lo cual no quita que las cuestiones o sea siempre trato de aconsejar a mis redactores no enfoques muertos si ves a una persona que está muy mal no la entrevistes ni le preguntes tonterías como cómo está porque es obvio que está mal entonces esto es un reto un reto para ellos que se enfrentan a una realidad que en la universidad no le enseñaron y es un reto para mí que yo tampoco estaba lista para analizar o dirigir coberturas en tiempo real yo tengo 42 años y cuando estudié en la universidad las transmisiones en vivo no existían yo recuerdo que lo más en vivo que había eran los microondas y eso que era un carro gigante con unas antenas y todo eso hoy día con un celular sales en vivo en tiempo real entonces yo no me formé para eso no me formé para dirigir a la gente que está haciendo Facebook Live sobre cómo hacerlo mejor sobre cómo enganchar a la audiencia cómo no ser repetitivo cómo ser útil de verdad cómo no saturar cómo no cansar entonces esto este aprendizaje que yo he tenido se ha dado en el día a día y yo creo que muchos de nosotros los que ya terminaron la universidad y los que ya están fuera o los que están dentro se van a dar cuenta que en la universidad no hay tiempo de enseñarles sobre por ejemplo la importancia de una transmisión en vivo porque nadie lo está haciendo todo se da sobre la marcha entonces creo que es importante la observación el análisis y en ese sentido yo he aprendido viendo lo que están haciendo otros medios y también me he criticado mucho creo que los periodistas tenemos que ser bastante autocríticos y decir por qué hicimos esto mal yo creo que el gran problema de estos tiempos es que Twitter nos ha hecho dioses nos ha hecho dioses de 140 caracteres en los que decimos una cosa nos retuitean y nos creemos lo máximo antes nos creíamos mucho porque salíamos en la radio hablando porque salía nuestro nombre en el periódico hoy día porque tenemos seguidores en Twitter nos sentimos un poquito superiores y eso es absurdo yo creo que los periodistas hoy día tenemos que aterrizar darnos cuenta que cometemos muchísimos errores ¿por qué? porque las audiencias están más listas que nunca y nos están diciendo lo que tenemos que hacer yo no creo que debemos ser esclavos de las audiencias yo no creo que la audiencia te debe marcar la pauta por ejemplo si yo me guío por las audiencias me tendría que guiar por el tráfico y el tráfico me dice que las tres primeras notas que están en el Google Analytics arriba son de sex y farándula entonces todo el diario tendría que ser sex y farándula yo creo que no las audiencias no deben determinar tu contenido pero si deben ser orientadoras es decir hay una demanda hay un interés por la farándula hay un interés por el sex hay un interés por el deporte y cuando no hay interés por la política y cuando no hay interés por lo que ocurre en la sociedad y cuando no hay interés por lo que ocurre en la ciudad hay que crear ese interés entonces hay que hacer que el contenido sea interesante o sea cuando haces una investigación tienes que hacer que esa investigación tenga un gran titular que tenga una gran foto que sea muy interesante que lo empaquetes tan bien el contenido para que la gente lo consuma porque si no se va a quedar en el vacío es decir no va a leerse entonces el reto de nosotros era en algún momento hacer notas que de pronto no van a ser trending topic no van a ser virales no van a tener el tráfico más alto del mundo pero le poníamos publicidad en Facebook y a veces me decían oye pero por qué le pones publicidad a Facebook a eso cuando sabes que esa nota no va a subir y yo digo porque quiero que la gente lo lea o sea quiero que la gente lea que hemos entrevistado a un profesor y estamos contando su vida y cómo trabaja y los retos que tiene y que no solamente hacemos notas de farándulo sino que tenemos muchas historias que la gente debe conocer entonces un poco es invertir el dinero porque es un dinero que no es mío del diario invertir el dinero en los grandes contenidos y los otros contenidos corren solo porque la gente misma los está buscando en la etapa de proceso de generación de contenidos hoy día nos manejamos también con el SEO yo tengo un editor de SEO hablando de las urbanizaciones de las redacciones tenemos una editora de audiencias y editor web yo soy editora de audiencias y web audiencias ¿qué es un editor de audiencias? me han preguntado muchísimo bueno un editor de audiencias justamente le toma el pulso a la gente de qué es lo que la gente quiere leer y qué es lo que la gente quiere consumir y cómo reacciona la gente ante nuestro contenido por ejemplo sin querer yo puedo tener un titular sexista entonces las audiencias me critican me cuestionan y yo tengo que tomar una medida que fuese retirar el contenido corregir pedir disculpas ese es mi trabajo como editora de audiencias tratar de ver cómo la gente tomó este contenido si es que me equivoqué o no porque el riesgo de ser sexista o de cosificar a la mujer es bastante alto basta que tú le pongas la sexy señorita o la esposa de para que ya cometiste un error y todas las feministas que están en redes te salten al cuello con mucha razón porque no se te ocurrió decir la señora Nadine Heredia sino se te ocurrió decir la esposa de Ayanta Humala como si ella no tuviera nombre entonces creo que es importante que todos los días nos estemos midiendo en eso creo que el lenguaje sexista es algo que tenemos que eliminar pero lo tenemos muy en el chip tanto así que cuando estoy haciendo un titular a veces le pregunto a alguno de mis redactores esto es muy machista porque de verdad que me siento temor de caer en algo que tú no te das cuenta que es machista o tú no te das cuenta que es sexista pero termina siendo como un mal chiste por ejemplo yo hago un mal chiste acá sobre las mujeres y puedo ofender a unos mientras que otros se van a reír para alguien es natural para otros no entonces yo creo que es importante en ese sentido tomarle el pulso a las audiencias saber encarar el asunto ver en qué momento cometiste errores por ejemplo durante mucho tiempo la exposición de la mujer como en el escaparate como una mujer con bikini o con poca ropa era parte de los medios nosotros decidimos sacar lo que se consideraba chica 21 lo reemplazamos por mujer 21 es decir las chicas no tenían que salir en tanga o en hilo dental sino que las reemplazamos por mujeres exitosas abogadas arquitectas actrices madres de familia que hacen labor social cambiamos a la chica linda por mujeres comunes y corrientes perdimos lectores perdimos tráfico vendimos menos diarios pero a pesar de eso sentimos que era el momento de cambiar como diario pensamos que era absurdo que estuviéramos liderando campañas como ni una menos mientras que teníamos una página dedicada a una mujer una mujer que cuando la ponías en facebook era objeto de todo tipo de comentarios y ustedes ya saben que tipo de comentarios entonces creo que hay que tomar hay que tomar decisiones en las que sacrificas cosas por ejemplo sacrificamos el tráfico es decir la chica 21 dejó de salir perdimos tráfico perdimos lectores pero ganamos algo que es importante que es el respeto y la reputación el cual también se puede deteriorar y perder en cuestión de segundos por una mala nota o una nota mal escrita entonces se cometió un error con una a la hora de contar la historia de una chica o sea sacamos una nota de una revista que publicaba algo así como ex Miss Universo se pasea sin maquillaje y yo no entendí por qué en qué momento a todos se les nubla el cerebro y sacaron esa nota y bueno resulta que la ex Miss Universo no solamente estaba ex Miss Perú no solamente estaba sin maquillaje sino que se leía un poco descuidada subía de peso y todo esto y como la gente no perdona que las bellezas o la farándula tengan poco maquillaje tengan acceso de peso y esas cosas nosotros colocamos a esta mujer sin querer en un escaparate para que la insultaran como todo el día cuando yo me di cuenta de lo que había pasado porque yo no estaba en ese instante al día siguiente mucha gente nos estaba criticando por haber tratado o haber contribuido a burlarnos de esta chica que estaba sin maquillaje en una tienda donde se le veía como una persona normal bueno yo como editora a pesar de no haber hecho la nota yo asumí la responsabilidad es decir yo soy responsable de eso y lo que hice fue llamar a la Miss Perú a riesgo que me mande a volar y decirle que lo sentía muchísimo que lo sentía muchísimo y que quería hacerle una entrevista en la que quería contar lo que había pasado entonces yo no tengo 90, 60, 90 así que a mí también me molesta que me estén diciendo gordita y ahí le empezaron a decir gordita entonces yo empecé a contar un poco mi historia y la historia de ella y luego escribí una nota en la que yo claro yo a mis redactores le decía por culpa de todos ustedes ahora yo tengo que salir diciendo de gordita a gordita ¿no? cosa que no me gustaba mucho pero lo tenía que hacer porque yo creo que en aras de defender mi nombre el nombre del diario y lo que habíamos avanzado tocaba pedir disculpas de manera muy frontal y en ese caso lo que hice fue llamarla pedirle disculpas contarle la historia que también tenía contarle que o sea que a mí sería muy terrible que me hagan bullying en Facebook por estas cosas me molestaría muchísimo y que yo comprendo que el periódico contribuyó a eso a pesar que no la nota no era original del diario sino de una revista y bueno salieron las disculpas y el titular era algo así como el día que Marina Mora nos enseñó la importancia de ser exitosa bella y tener sobrepeso o algo así y lo pusimos así y contamos y hicimos bueno y estuvo escrita la nota por mí yo la firmé y creo que fue importante que los redactores con los que yo trabajo entiendan y vean que yo podía pedir disculpas ahora no es fácil para los periodistas no es fácil pedir disculpas para mí no es fácil yo estaba renegando estaba muy molesta estaba muy enojada decía por qué no me di cuenta a las 11 de la noche que hicieron esa nota por qué me dormí temprano o sea me culpaba horrible porque yo decía si yo hubiera estado ahí eso no hubiera pasado y luego la vergüenza de salir a decir pero al final el resultado fue positivo porque de una crisis lo convertimos en una nota que para muchos fue un ejemplo de cómo se deben ofrecer disculpas yo sé que hay muchas formas de pedir disculpas pudimos haber simplemente eliminado la nota y decir lo lamentamos Marina pero lo que hicimos fue contar un poco el proceso que pasó lo que pasó por qué nos equivocamos y creo que los periodistas tenemos que hacer este ejercicio siempre hoy día las audiencias no se conforman con un simple sorry un simple discúlpame sino que las audiencias quieren mucho más si bien es cierto que siempre se ha hablado de que las disculpas o los errores deben ser del tamaño del error es decir si yo me equivoqué en una portada yo debería dedicar una portada para negar lo que estoy diciendo esto en realidad nunca se cumple pero hoy día en internet la gente espera que los periodistas y los medios de comunicación de verdad se estén disculpando de verdad tomen en serio lo que están haciendo entonces yo tengo un papel muy activo y estresante del cual ya creo que no hay marcha atrás por ahora en el cual yo estoy leyendo los comentarios donde dicen idiota tonta o ya llegó el editor pornográfico porque sacamos una nota de sexo entonces todo eso lo tengo que leer yo y a veces lo respondo entonces agarran y dicen ¿por qué estás informando de farándula cuando la política es importante? entonces yo encuentro los links de política y se los cuelgo y le digo señor mira acá lo puede leer entonces todo ese trabajo de estar en constante diálogo con la audiencia no se trata de que yo ame a la audiencia a veces de verdad que siento que que la audiencia no entiende siento que que no saben leer que no hay comprensión de lectura que no hay ni siquiera humanidad porque insultan de una manera terrible en internet entonces es como si dijeras ojalá nadie me leyera pero lo cierto es que las audiencias están allí y tenemos que trabajar con las audiencias y tenemos que entender hoy día que las redacciones se deben muchísimo a las audiencias pero creo que las audiencias no deben marcarnos la agenda deben orientarnos sí es como cuando hablábamos de periodismo ciudadano hoy día se habla de audiencias tanto como antes se hablaba de periodismo ciudadano que nunca supe qué significaba bien porque yo creo que los ciudadanos hoy día siguen informando y siguen contribuyendo a hacer periodismo pero en el fondo el periodismo lo hacemos nosotros los que somos periodistas y cuál es la diferencia yo creo que los periodistas tenemos que marcar la diferencia todos los días y a toda hora por ejemplo yo no puedo colocar en twitter ni en twitter ni en mi twitter que creo que va a haber un atentado porque eso sería irresponsable un ciudadano lo podría hacer sí lo podría hacer porque su twitter nadie le ha enseñado que tiene que ser riguroso claro que por sentido común eso no se hace pero la gente no tiene necesariamente sentido común entonces yo creo que es importante entender que cuando hablamos de audiencias cuando hablamos de redes sociales también tenemos que tener en cuenta lo necesario que es que nosotros seamos responsables en cada cosa que publiquemos no solamente en la nota no solamente en la nota que va en la web en la nota que va en el impreso sino en el tweet en lo que yo escribo en facebook si yo denuncio algo voy a decir porque es verdad mi mamá posiblemente pueda decir ay creo que han podado todos los árboles y que el alcalde es el ladrón y el culpable pero yo como periodista no puedo decir eso si es que yo no he confirmado los hechos entonces yo quiero que ustedes entiendan que si bien es cierto que twitter y facebook son grandes lugares para exponerse justamente muchos de los periodistas que hoy día contratamos los encontramos en twitter y en facebook y si ustedes no tienen una buena performance o un buen perfil o una buena marca en redes sociales posiblemente se están perdiendo de una oportunidad de trabajo grandiosa por ejemplo yo he descartado a muchos redactores solamente de leerlos en twitter no porque estén a favor del presidente o en contra su línea política no me interesa sino por una cuestión que yo creo que es bien difícil de corregir la ortografía yo creo que si un periodista tiene mala ortografía creo que casi no hay libro que te enseñe a mejorar eso yo acabo de comprar cuatro libritos en Lima y los he regalado a los redactores que tienen la ortografía más mala pero no veo resultados porque yo creo que uno tiene buena ortografía desde la universidad del colegio y se va forjando en eso leyendo estudiando entendiendo pero si tú ya llegaste a trabajar y tienes mala ortografía y dices que los acentos o las tildes las colocas al término de tu texto estás mal yo creo que las tildes tú no las colocas mientras vas escribiendo a mano o en la computadora entonces cuando yo veo textos sin tildes pregunto qué pasó y me dicen ya las voy a poner yo no entiendo de verdad que a mí no se me arma el cerebro ahí entender que yo escribo un texto y luego le meto las tildes es un proceso raro para mí pero bueno por esta cuestión de la ortografía yo no he contratado un montón de gente ¿por qué? porque yo sé que eso es muy difícil de arreglar o sea hay casos excepcionales en los que yo he visto que los chicos han mejorado y todo pero en muchos casos eso no tiene arreglo y es muy complicado y siento que hoy día no solamente es complicado porque ya de por sí un periodista debe tener buena ortografía sino porque hoy día si un periodista en caso de emergencia le dices oye coloca que había una explosión y el señor escribe explosión con C y con S o con sin tilde ya está escrito en Facebook y ya estamos siendo víctimas de los trolls y víctimas de las burlas es tiempo real es decir tu ortografía aquí no pasa por un corrector va directo a redes sociales o a veces va directo a la web y se publica porque es una emergencia y tú escribiste mal persecución que es la palabra que más se escribe mal por allá y bueno así entonces te das cuenta de la importancia que tiene hoy día la ortografía porque yo creo que el estilo la pirámide invertida qué, quién, cuándo dónde, cómo el investigar yo te lo puedo enseñar pero la ortografía ¿cómo? ¿cómo? te quito días libres no sé te regalo un chocolate para que escribas la verdad que eso para mí es un dolor de cabeza terrible terrible no solamente con la gente con la que trabajo sino con mis hermanos por ejemplo los dos estudian comunicaciones bueno uno es fotógrafo y el otro es reportero va a ser algo así y hay uno que tiene una ortografía tremendamente mala entonces a veces me comente y yo le digo por favor guarda tu comentario que le falta una tilde y me dice pero es en Facebook y le digo no porque si tú te acostumbras a escribir en Facebook mal luego cuando escribes una nota la escribes mal así que si quieres comentarme si es que quieres porque no te estoy obligando coméntame luego pasar el corrector ortográfico o sea parezco una loca pero yo quiero que yo quiero que mis hermanos por lo menos tengan buena ortografía porque sé lo que cuesta si no lo has trabajado desde chico desde que empiezas lo que cuesta empezar a armar eso yo tengo redactores de 30 años 35 años que tienen una mala ortografía y ya vienen con eso y están acostumbrados a que el editor les corrija les corrija les corrija cuando yo era editora del impreso yo me la pasaba la vida poniendo tildes normal ya era parte de mi oficio ya costumbre todo lo entregas mal escrito yo lo arreglo y por ahí si hay ciertos talentos que te dejan con la boca abierta pero la mayoría no y ahora en la web que he pasado al otro extremo ahora yo no tengo tiempo o sea yo me siento en un momento que estoy corregiendo tantas tildes que a veces ya no sé de dónde llevan las tildes o sea yo misma me bloqueé de tantos errores ortográficos que hay entonces yo creo que ese problema que hay no solamente se da en las redacciones tengo alumnos que me reclaman ¿por qué me han puesto tan bajo tan baja nota y escriben por qué junto entonces yo de verdad no sé qué hacer o sea yo le tomo un pantallazo y le digo por esto entonces creo que si hoy día los profesores no sé si acá hay profesores si hay profesores de cualquier materia yo digo hasta profesor de estadística sabes que tienes que ser bueno con tus alumnos cuidando la ortografía porque cuando llegue un medio de comunicación se la va a ver bastante mal y hoy día todavía tenemos esa tolerancia al error pero más adelante yo creo que va a ser imposible contratar a un periodista que cometa tantos errores porque se imaginan ustedes que lance una historia en Snapchat con un error o que agarre y haga una historia en Instagram para lanzar en tiempo real y cometa un error ortográfico entonces la ortografía yo creo que es es capital en todo proceso y creo también que las universidades tienen la obligación de enseñar y cuidar que sus alumnos tengan la mejor ortografía y tienen que inventárselas para que cada curso que se dicte matemáticas física historia en todos los cursos se cuide la ortografía porque yo cuando trabajaba en algún lugar veía unos textos medio raros y yo decía y aquí no te corrigen la ortografía no es que es historia no es periodismo entonces pero si el profesor si estamos en la facultad de comunicaciones yo creo que es importante que todos los profesores así enseñen matemáticas lógicas no sé cuiden que sus periodistas o que sus futuros periodistas tengan un lenguaje correcto porque si incluso tú quieres hablar de ciencia o de economía tienes que tener una buena ortografía y bueno he pasado a hacer la pesada de la ortografía porque es un dolor de cabeza constante que yo tengo todos los días me fijo Dios mío que por favor que no haya errores porque la gente te trolea demasiado además de eso está la cuestión de fondo creo que es muy fácil contar la historia de Luis Miguel pero es muy difícil explicarle a la gente algo tan tonto como por ejemplo o no algo no es tan tonto yo puedo contar la historia de que Luis Miguel se opacó el sol pero no puedo contar la historia de por qué se opacó el sol o sea cómo ha sido este proceso en el que Luis Miguel salvo que me equivoque ha ido decayendo como artista todos sus problemas qué ha pasado el por qué porque hasta esas historias de farándula pueden contarse pueden ser grandes historias pero a quién lo hace cuando te das cuenta que los chicos conocen solamente el encabezado o algunos no conocen nada de Luis Miguel pero yo entiendo eso porque así como muchos no lo conocen yo no conozco nada de Juego de Tronos entonces creo que es importante este mix por ejemplo hicimos unas notas sobre Andrés García que le pedía perdón a su esposa no sé por enésima vez y claro yo hice la nota porque yo estaba ahí y todos los chicos que yo tenía al lado me decían pero quién es Andrés García entonces yo decía Dios yo sentí la misma cosa que cuando yo pregunto quiénes son los personajes de Juego de Tronos entonces hicimos una nota y me di cuenta que había muchísima muchísima gente que no sabía pero también había muchísima gente que sí sabía increíblemente un sábado por la noche en donde no hay tráfico la nota de Andrés García estuvo arriba y entonces todo el mundo los chicos me preguntaban quién es Andrés García y yo le digo por favor no has visto Corazón de Piedra no, no he visto claro que no porque son chicos entonces yo les ponía hasta el video en Youtube él es Andrés García pero la gente sí lo ha recordado o sea la gente el público en general entonces creo que este mix ayuda un montón yo porque les enseño a quién es que no es importante su vida no va a cambiar y ellos cuando me explican los pormenores de su serie o por lo menos los videojuegos por qué es importante hablar de este videojuego yo no entiendo ni quiero entender porque en realidad no es un tema que me fascine pero creo que es importante el diálogo en las redacciones y que las redacciones sean cada vez más horizontales es decir yo no creo que los periodistas grandes tengan que tener tanta distancia con los periodistas chicos creo que hay que conversar bastante entonces yo siento me siento con los chicos a conversar yo tengo un carácter nada agradable es decir yo a veces tengo una cara de bruja horrorosa muy molesto odio el Google Analytics empiezo a renegar sufro estoy molesto pero al mismo tiempo converso mucho con los chicos entonces lo siento a mi costado y les digo a ver qué opinan de este titular es bueno es malo es verdadero es falso entonces a pesar de la vorágine de crecer 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 que tenemos creo que este diálogo es importante y les contaba que tengo un editor de SEO que todo el día me tortura con que hay que hacer notas sobre Netflix hay que hacer notas sobre el Juego de Tronos hay que hacer notas sobre el fútbol y todo eso y el editor de SEO es un tipo que no sabe periodismo pero que sí es comunicador está aprendiendo y sabe mucho de SEO cosa que yo no soy especialista en SEO pero yo creo que un editor hoy día tiene que tener la suficiente humildad para preguntarle a este chico editor de SEO oye cuál es la mejor forma de titular esta nota lo cual no significa que yo esté cediendo porque es fácil cuando él me dice hay que poner esto yo le digo no, eso es mentira entonces hay que poner esto no, eso también es mentira hasta que encontramos el titular perfecto que se adapta a lo que pide el SEO que es esto que Google busca y que dice la verdad porque yo lo que le he dicho es yo no voy a hacer titulares en los que le engaña a la gente diciéndole que tengo tal cosa y no lo tengo entonces tú tienes que ayudarme a ser un titular que sea verdadero que no engañe entonces él y yo estamos aprendiendo constantemente el chico tiene 20 años yo tengo 42 entonces a veces cuando los colegas más grandes me escuchan de otras secciones me dicen ¿tú le pides consejo a un chico de 20 años? yo le digo sí porque ese chico es un monstruo sabe todo lo que pasa en Google Trend sabe todo lo que pasa en YouTube sabe un montón de cosas que yo no sé y ese chico me ayuda y si él me dice que está mal es posible que esté mal lo cual no quita que yo tenga el criterio periodístico para tomar la última palabra porque soy la jefa del área entonces creo que es importante escuchar a los jóvenes escucharlos de verdad porque a veces nos dicen hagan contenidos para jóvenes y los que los estamos haciendo somos los más grandes y no sintonizamos con los jóvenes entonces hay que lograr que los jóvenes nos digan cosas por ejemplo mucho del feedback que hay con los redactores jóvenes creo que han hecho grandes resultados por ejemplo a mí me decían hay que hacer una nota de donde venden el mejor pan con tejerrey tejerrey es un pescado que bueno es muy rico allá pero no es como muy que encuentres en todos sitios entonces el sándwich de tejerrey es como una cosa rica que no hay en todos lados y los jóvenes cuando salen a beber para curar la raza acá buscan un pan con tejerrey entonces o algo así y la cosa es que hicimos una lista de 10 lugares donde puedes encontrar pan con tejerrey y esa nota fue súper exitosa porque nadie la había hecho y lo que yo debo reconocer es que fue idea de una de mis redactoras más jóvenes y más locas que tengo entonces escucharla a ella sobre la importancia de sacar una nota sobre dónde conseguir el bendito pan con tejerrey hizo que grandes y chicos porque había gente de mi edad que decía yo también quiero comer pan con tejerrey donde venden y cuánto cuesta entonces creo que es importante el diálogo estamos acostumbrados a redacciones verticales donde el jefe manda y el jefe no escucha yo aprendí a escuchar cuando yo era jefa del impreso yo era la única que hablaba yo era la que decidía yo tomaba decisiones yo, 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 yo hoy día yo como jefa de internet de la web de Perú 21 escucho, escucho escucho todo el tiempo y creo que aprendo muchísimo de la gente joven y creo que estos debates son positivos lo cual no significa que ellos me vayan a marcar las reglas lo cual no significa que yo pierda autoridad no, no, no para nada simplemente creo que es importante este diálogo si por ejemplo a mí no me gusta la música electrónica pero hay un festival de música electrónica entonces un chico me dice hay que hacer la nota de festival y yo, ay, creo que no entiendo nada de lo que dice en esa nota y me dice pero es que mira que va a pasar esto que no sé qué ok, yo la corrijo entonces él escribe la nota yo la corrijo y la nota de la música electrónica estuvo arriba entonces es un poco escuchar los jefes a veces hemos dejado de escuchar que esos chicos que están ahí realmente tienen cosas importantes que decir entonces las redacciones tienen que estar formadas por gente grande que tiene criterio para decir esto o no y gente joven que tiene mucho entusiasmo hay muchas ganas de hacer cosas y a la que a veces hay que decirle no y a veces hay que decirle sí o a veces hay que decirle eres un éxito ¿no? tu nota fue lo máximo así la más leída de la semana la más leída del mes nos salvó el mes o sea creo que es importante hacer eso entonces yo creo que las redacciones han evolucionado han cambiado pero nosotros tenemos que cambiar y evolucionar al mismo tiempo de nada vale que yo les diga esto es el modelo de redacción redacción convergencia integración tal 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 las palabras más bonitas más difíciles en inglés en lo que quieran si es que nosotros como periodistas no hemos entendido que hay un cambio hay un cambio que lo marca las nuevas generaciones que lo marca el consumo la gente hoy día consume las noticias a través del móvil ¿cómo tengo que contar yo la historia para una persona que va a subirse al metro por ejemplo y tiene miedo de sacar su móvil porque le pueden robar tengo que empezar a contar historias sabiendo que hay jóvenes que no tienen tantos megas para ver un video entonces tengo que entender a la audiencia entonces las redacciones cambian pero los periodistas cambiamos en nuestra relación con el público es decir si yo tengo que conocer a la audiencia yo tengo que saber qué es lo que la gente quiere y tengo que crear contenidos en base a lo que yo quisiera que la gente lea y a lo que la gente quiere leer y esa es mi conclusión de esta mañana de esta tarde es la audiencia sí es importantísima es clave pero nosotros necesitamos contenido que sea útil para la gente y si la gente cree que no es útil vamos a enseñarle que eso es útil vamos a enseñarle que sí necesita leer esa historia bueno muchas gracias espero que no sé si hay preguntas ¿alguna pregunta? por favor si me dan luz para acá adelante gracias buenas tardes mi nombre es Felipe Navarro y pues yo manejo un medio de comunicación y gracias a clases de periodismo pues ha aumentado mucho el tráfico y pues hasta ahorita en Puebla va muy bien se está posicionando pero yo quisiera preguntar ¿qué es más importante? lo mencionaba usted si es la tendencia el tráfico o ser un medio respetable ¿qué es más importante? o medir y medir bueno yo creo que es medio medio es decir hoy día si no tenemos tráfico no somos relevantes para ser relevantes hay que tener reputación hay que tener prestigio hay que tener calidad y hay que tener tráfico porque de nada me basta con ser el mejor medio como el que escriba mejor historias si es que nadie las lee porque no tengo tráfico entonces creo que hay que tratar de encontrar un equilibrio entre el trending topic entre las tendencias y el contenido de calidad no es fácil pero ese es el reto que todos los días tenemos a diario todos los días tenemos que hacer este reto porque el tráfico es importante porque nos va a dar relevancia es decir si clases de periodismo no tuviera tráfico no sería relevante nadie lo conocería hay muchísimos sitios que hacen notas de periodismo y que nadie conoce hay periodistas que escriben de periodismo y que nadie conoce sus lugares porque no tienen tráfico entonces creo que es importante cuidar el tráfico el tráfico lo puedes cuidar con contenido tendencia contenido viral pero también con publicaciones constantes es decir si yo publico 15 artículos al día en clases de periodismo me va a ir mejor que si publico 5 entonces creo que es importante entender que hay que buscar el equilibrio esa sería mi respuesta gracias ¿alguna otra pregunta? por ahí por favor aprovechen ahorita buenas tardes soy Zaira Aldana Ramírez es un gusto conocerla igual sigo muchísimo su página y bueno hace rato usted comentaba que es necesario informar a la gente no solamente hay que informar acerca de espectáculos etcétera no hay muchas cosas importantes porque la gente se entere pero que pasa cuando esas cosas importantes pueden ser incómodas ya sea para el gobierno para otro tipo de instituciones como lidiar con esa censura a lo mejor por parte de ellos y la propia autocensura bueno yo creo que en primer lugar debemos tener las cosas claras yo creo que cuando hablamos por ejemplo yo tengo conversaciones bastante frecuentes con el director y me gusta que él me diga qué cosas podemos y qué cosas no podemos hasta qué punto se puede hacer tal cosa o no somos un medio libre con mucha licencia para hacer muchísimas cosas pero también tenemos un decálogo que nos obliga a informar con ética por ejemplo yo no puedo publicar que la tienda X estafó si es que no tengo una prueba entonces creo que eso por ejemplo es algo que yo tengo que entender en México es una situación muy diferente que en Lima o que en Ecuador bueno en Ecuador no sé en Lima que en Colombia quizás porque la censura es diferente el tema de censura en México puede ser por seguridad en Perú no tenemos ese problema pero sí tenemos ciertos roces con el área comercial es decir yo no puedo colocar notas negativas sobre un banco quizás no puedo colocar notas de repente sobre la comunidad LGBT porque dentro del directorio podría haber gente conservadora entonces tengo como limitantes yo creo que la mejor forma de lidiar con esto uno es que yo no me debo autocensurar nunca yo siempre debo preguntar yo creo que antes de decir no voy a hacerlo lo primero que hago yo es preguntarle al director ¿puedo hacerlo? o ¿debo hacerlo? y a veces me dice pero ¿para qué me pregunta? si es que se puede hacer y yo le digo por si acaso porque no quiero que me digas mañana retire esa nota entonces creo que me he manejado así pero los escenarios son muy diferentes o sea yo no podría comparar el escenario peruano con el escenario mexicano donde la situación es muy muy diferente igual creo que los terroristas tenemos que ser valientes cuidadosos y cuidar nuestra reputación para seguir adelante y evitar sobre todo esta autocensura que es tan peligrosa porque llega un momento en que que es lo peor que nadie te dice que no lo hagas sino que simplemente no lo haces porque crees que no lo debes hacer entonces creo que es importante formarnos en libertad entender la importancia de la seguridad y tener cuidado con el miedo es decir hay que manejar el miedo en un país como México manejar el miedo pero sin perder la responsabilidad de informar y ver en la mente de informar de informar Follow questions y соответscope siون Gracias.